Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon Alable, como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo y en este caso de la nueva versión de Snowbreak, de la cual ya tenemos título y tenemos los próximos personajes confirmados de el banner limitado. Pero digo personajes, sí, porque van a ser dos personajes y espectacular, o sea, yo creo que Snowbreak en cada versión nos está sorprendiendo a más y ahora veréis el porqué. Vamos a ver el tráiler de esta versión que se llama Gradient of Souls, espectacular, vamos allá, vamos a ver el tráiler de esta versión, qué preciosidad. De escenarios nos esperan en la nueva versión, pero también preciosidad de personajes. Tenemos chicos a la nueva Cherno SSR, esto se está poniendo tenso, pero si ya se ponía tenso con Cherno, la nueva Enya, hará que se ponga todavía más, porque chicos estos son los dos nuevos personajes que vamos a tener. Ahí ya podemos ver también el nuevo boss. Desde luego, la historia principal tiene pinta de molar bastante. Se vienen buenos combates también. Y nuevos eventos. Snowbreak, la verdad es que sabe combinar lo ricolino con lo impactante. ¿Dónde vas tú con nuestros waifus? Ojo. Nueva skin para la nueva Cherno. Nueva skin para la nueva Enya. Por favor Cherno. Bueno, y Enya también. Snowbreak sabe lo que se hace. Es maravilloso. Es maravilloso. Gradient of Souls. Ojalá liberasen todas estas imágenes en movimiento para fondos de pantalla, molaría un montonazo. Nuevos operativos. Cherno Enigma. Personaje de SMG. Temática lunar. Ahí está la nueva SMG. Que tendremos también en el banner limitado. Enya Exuvia. Nuevo personaje. Que incluso podremos conseguir de forma gratuita. Solo Enya. Su nueva arma también. Abyss and Light. Outfit. Outfit. De Maid. Para Cherno. Muy mona ella. Yo voy a sufrir con esta versión. Nuevo outfit también para Tess. Para todos aquellos que os compréis el pase de batalla. Pues será para el pase de batalla. Muy bonito. A ver, en comparación con el otro que teníamos. Pues no es tanto, pero... Nuevo outfit de enfermera. Para Enya. Que sí, nos la regalan. Exactamente con un login. También tendrá banner. Pero ya sabéis por qué lo hacen, ¿no? Porque han metido esto. Esto que creo que parece ser que... Será de pago aparte también. Ahora lo veréis. Porque a mí no me ha quedado muy claro. Pero tendremos también como escenas. Para interactuar con ella. Sí, tenemos este traje. Y como digo, la escena creo que también se paga aparte. Desde luego. No lo vamos a negar, ¿eh? Snobrick ha metido un cambio brutal de las primeras versiones a estas. Y nadie se va a quejar. Obviamente. Pues estas serían las escenas. Con el nuevo traje de Enya. Por favor, pasad ya. Es un poco incómodo comentar esto. Nuevas logísticas. Nuevas logísticas que tendremos por aquí. Para los dos nuevos diferentes personajes que nos llegan. Fijaos. Tenemos los dos escuadrones. Este es el Areca. Y el anterior se llamaba... A ver que lo miremos. Oziadi, ¿no? Oziadi se llamaba. Vale. Pues ahí lo tenemos. Nuevo gameplay. Vemos un poquito de los nuevos eventos. Y no os preocupéis que ahora los detallaremos un poquito más, como siempre. Gracias a la información de Big Yush. Nuevo modo también para... Para el Paradoxial Labyrinth. Aquí podemos ver ya las skins un poquito con... Con gameplay. Para hacernos una idea de cómo serán. Diferentes modos de juego. Muchos de ellos ya cooperativos. Cosa que... Mola un montonazo. Más de oleadas. No podían faltar las oleadas. Habrá un evento que es cooperativo. Como es este, básicamente. Y luego también hay uno en solitario. Y más contenido. Vale. Tenemos... Habitación para Nita. Todos diciendo... Nita no tiene habitación. Pues tiene habitación. Nuevo mueble. Le acaba de meter un tortón. Que flipas. De hecho, son dos muebles. Por lo que veo. Aquí tenemos nuevo mueble también para... Jenshin. Para Fritia también. Bueno. Parece ser que el mueble somos más nosotros para ella. Que otra cosa, eh. El nuevo boss. Que se llama Pact of Antimony. No, Antinomy. Nuevo mapeado. Tanto para evento como para historia principal. Ya lo sabéis. Qué locura este. Cómo se ve. De verdad. Y luego tenemos... Eh... Esto es Tierra Prometida. Y luego tenemos este mapa incógnita. Que parece el Edén. Con los mismos pilares y todo. Que... Que... Me parece espectacular, chicos. Y... Eh... He de decir que me encantan las skins. Me encantan los nuevos personajes. Pero sobre todo de... De Cherno. Vale. De Enya es que como siempre... He querido... Meter demasiado fanservice en Enya. Y a mí eso tampoco me gusta demasiado. Pero la nueva Cherno es súper mona. Y tengo ganas ya de conseguirla. Y posiblemente también su skin. Veremos con Enya si finalmente consigo su skin. O cómo está el tema. Vamos a echar un repaso a todo esto. Más en detalle. Con fechas y demás. Gracias a Big Use. Como siempre. De Snowbreak.gg. Que nos ayuda pues a detallar y conseguir todas las imágenes. En buena calidad. Y bueno. Tenemos aquí a Cherno. Que como digo será un operativo de SMG. Que lo tendremos disponible desde el 18 de abril. Que eso es el jueves que viene. Hasta el 16 de mayo. Luego tenemos también el operativo Enya. Exuvia. Que lo tendremos desde el 2 de mayo. Hasta el 30 de mayo. Así que habrá un punto en el que se crucen los dos banners. Es un personaje de pistola. Y lo podremos conseguir en su banner limitado. O de forma gratuita también. Por un login especial. Por lo tanto este personaje. Si no sois de conseguir dupes y demás. Pues lo podréis conseguir tranquilamente de forma gratuita. Y si luego queréis gastaros el dinero en conseguir su skin. Pues oye eso que os ahorráis. ¿Vale? Vamos a avanzar. Tenemos el outfit de Cherno. Enigma. Aprendiz de Maid. Me parece espectacular. 18 de abril al 16 de mayo. Luego tenemos también la skin de Enya. Exuvia. El beso es el remedio. Y el infarto que te provoca las escenas suyas también. 2 de mayo al 30 de mayo. Ahí tenéis la imagen. Luego tenemos la escena interactiva esta. Que es la que os decía. Que es sesión de curación de Enya. Que también pone que estará disponible de pago. Desde el 2 de mayo al 30 de mayo. Que es exactamente la misma fecha. Pero como os digo. Parece ser que está por separado. Así que tendremos que comprar la skin. Y luego esto también por separado. Escenas. Igual que pasaba a lo mejor con la skin de armas. Que teníamos. De Candy. Que era el arma en sí. Y el personaje por otro lado. De acuerdo. Entonces. Bueno. Veremos qué tal. Pero tiene pinta de que va a ser así. Luego tenemos el otro outfit de Tess. Tita secreta. Que es básicamente la skin que tendremos del Battle Pass. Así que es un muy buen skin. Muy mona ella. A comparación de la anterior. Que creo que sale. Aquí está. Mírala. De Merry in Exile. Pues. A ver. No se puede comparar. De acuerdo. Pero. Si sois de comprar el pase de batalla. Pues tenéis una skin y todos los materiales. Por muy buen precio. Pues eso. Tendremos. Este pase de batalla. 18 del 4 al 29 del 5. Luego tendremos un rerun de este outfit también. Del 9 de mayo al 30 de mayo. La de Tess Merry in Exile. La SMG de Cherno. La SMG de Cherno. Un Invited Adieu. Que es del 18 de abril al 16 de mayo. La pistola de Enia. Glow. A ver. No. Este es el banner. Y se llama Avisal Light. Desde el 2 de mayo al 30 de mayo. Los 2 nuevos escuadrones de logísticas. El. Ciadi Squad. Se llama. Que. Uno será para Cherno. Y el otro para Enia. Este imagino que será el de Cherno. Y este el de Enia. Areca Squad. Es que madre mía con los nombres. También te digo. Tendremos el nuevo dormitorio de Enita. Que era lo que veíamos ahí. Con nuevos muebles. Creo que un par de muebles. El de Fritia. El mueble somos nosotros. El de Chen Xing. El mueble pues. Es este banano de aquí. Y bueno. Los banners. Que es lo que hemos dicho antes. El de Cherno. El 18 de abril al 16 de mayo. El banner de Enia. Del 2 de mayo al 30 de mayo. Sus armas. 18 al 16. Y del 2 al 30. ¿Vale? Y tendremos también un rerun de Tess. Ya que nos están haciendo rerun de skin. Si tenemos la skin de Tess también del pase batalla. Pues van a aprovechar para volver a sacar un banner de Tess. Del 9 de mayo al 30 de mayo. Y también con su Sniper. Esto vendrá acompañado pues de Historia Principal también. Del 18 del 4 al 30 del 5. Nuevo boss que saldrá en la historia y que saldrá también en el evento. Nuevas zonas. Nuevas zonas que es la que os comentaba anteriormente que me parecen preciosas. El evento que será del 22 de abril al 7 de mayo cooperativo. En las batallas. En las batallas. Copa Wave Defense del 13 de mayo al 27 de mayo. Solo Wave Defense, en este caso, del 29 de abril al 13 de mayo. Un nuevo modo de juego desarrollado por Acacia. Esto no sé muy bien a qué se refiere. Pero bueno. En el que podremos capturar enemigos y hacer que luchen por nosotros. No preguntéis. Esto es súper raro. El login event que tenemos. Con 6 días que tendremos que reclutar el día 6 por las dos cositas. Y aquí tenemos el login especial del 2 de mayo al 30 de mayo. En el cual podremos conseguir a Enya Exuvia completamente gratis. Que me encanta. Obviamente. Todas las recompensas que tenemos por el evento. Que ya sabéis que el evento se va abriendo poquito a poquito. Pues las recompensas también se van a ir abriendo poquito a poquito. Tendremos cristales. Tendremos armas SR. Moradas para estos nuevos personajes. Los dos escuadrones de logísticas. Complementos para las armas. Cristales. Como digo. Pues de todo. ¿Vale? Quantum Fels. Bowser. Tickets para el gacha. Lo de siempre chicos. Ahí nada nuevo. El Paradoxial Labyrinth. Se actualiza. Y viene también con un modo nuevo de juego. Que es el Shadow Raid. Del 2 de mayo al 23 de mayo. Ahora tenemos una función que es para marcar los correos que consideremos importantes. Con esta estrellita. No sé que correos son importantes la verdad. Pero para mí los importantes son los que me dan cristales. Les pondré una estrellita. Tendremos una nueva tienda. Bueno. Es una nueva zona de la tienda que ya existía. Con los tickets estos morados. Y legendarios. Que si no recuerdo mal. Estos eran de tirar al gacha. Pues ahora podremos conseguir también tickets. Tickets. Con estos tickets. Así que bueno. Bien. Bien. Todo sea por conseguir más. Más vouchers de estos. También tenemos algo que la gente pedía mucho. Y es un sitio donde poder farmear las logísticas limitadas. Que solo se podían conseguir en eventos. Y claro la gente pues que no ha podido participar en esos eventos. O lo que sea. No tiene esas logísticas. Ya no las puede farmear de ninguna forma. O sea puede conseguir los personajes por los reruns de los banners. Pero no sus logísticas. Un poco extraño ¿no? Pues ahora tenemos este modo de farmeo. Que me imagino que será bastante complicadete. De sacar todo. Pero que nos permite conseguir logísticas limitadas. Que ya han pasado. Y bueno. Aquí tenemos el pase de batalla. Con la skin de Tess. Así que chicos. Esto sería todo. La verdad. Me encanta la nueva actualización. Me encanta sobre todo Cherno. Y me encanta que me regalen el personaje de Enya. Sobre todo. Así que chicos. Espero que os haya encantado este vídeo informativo. Si ha sido así ya sabéis. Dadle a like, compartid, comentad y suscribíos. Y nos vemos próximamente con mucho más. Adiós chavales. Estaremos en directo cuando salga la actualización. Tirando al gacha. Consiguiendo skins. Y jugando los nuevos modos de juego. Así que. Estad atentos. Tanto a Twitch como a Youtube. Nos vemos.